Vamos justo allá a esa zona, porque hoy se está haciendo un balance, se está haciendo la presentación de las acciones que han realizado el gobierno del estado por lo que fue la implementación de la alerta de género, allá en ese punto, violencia contra las mujeres. ¿Qué ha hecho justo ahí en esta dinámica el nuevo gobierno? ¿Qué están haciendo, qué están realizando para detener esa violencia exacerbada contra las mujeres? Bueno, vamos hasta el centro de convenciones allá en Tlaxcala, donde está Víctor Ordóñez, con la dinámica de lo que se está presentando en este momento en vivo. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elisud? Muy buenas tardes. En efecto, nosotros nos encontramos desde el centro de convenciones de la ciudad de Tlaxcala, y es que, como ya lo has comentado, este día autoridades estatales, sobre todo la gobernadora de esta entidad, Lorena Cuellar Cisneros, acompañado de su gabinete, así como también de autoridades federales, están llevando a cabo la entrega del primer informe de implementación de las actividades de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, la cual se decretó a partir de mediados de agosto, cuando todavía estaba la administración pasada, y posteriormente, bueno, pues, la gobernadora Lorena Cuellar ha ejecutado diversas medidas, junto con su gabinete de trabajo, para hacerlas cumplir. Es importante mencionar que esta alerta de violencia de género está implementada en los 60 municipios de la entidad tlaxcalteca. Este informe corresponde de los meses de septiembre, que es cuando ella toma el poder, hasta febrero de este 2022. En estos instantes, bueno, pues, están dando algunos de los avances, algunas de las acciones implementadas por parte de las autoridades del Instituto Estatal de la Mujer. ¿Qué te parece si escuchamos parte de las acciones que se han ejecutado durante este semestre? ...con perspectiva de género. A través del área de prevención de violencia del Instituto Estatal de la Mujer, se diseñó un programa de capacitación para el personal del ITEA, en particular, quienes tienen comunicación directa con las mujeres, y que desempeñan el rol de formadores, formadoras, asesoras, asesores de las siete coordinaciones de las zonas en sus respectivas plazas comunitarias. Para que la atención y el acompañamiento que realizaran en sus módulos, denominados un hogar sin violencia, ser joven y la educación de nuestros hijos e hijas, se lleven a cabo desde la perspectiva de género. Bueno, pues ahí lo tienes, mi querido Lizud, parte del mensaje que están dando las autoridades del Instituto Estatal de la Mujer aquí en Tlaxcala como parte de todas estas actividades para dar cumplimiento a la alerta de violencia de género. Recordemos que había sido solicitada porque durante los últimos años se tenía identificado que lamentablemente también había aumentado los asesinatos contra las mujeres. Es por ello que el gobierno de la actual mandataria estatal se ha encargado de darle seguimiento y sobre todo su compromiso con garantizar seguridad y bienestar a las mujeres tlaxcaltecas. Por supuesto que nosotros les estaremos dando más detalles en nuestro espacio de la noche con Leslie Ortullo para conocer puntualmente parte de todas estas acciones en cumplimiento a la alerta de violencia de género aquí en Entidad Tlaxcalteca. Bueno, pues si estamos pendientes, mi querido Víctor, gracias por este enlace, este primer envío de lo que está pasando allá en esta dinámica en el Centro de Convenciones Tlaxcala, el informe de implementación de actividades de la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres. Gracias, Víctor, cuídate mucho. Claro que sí, regresamos contigo a la ciudad de Puebla. Muy buenas tardes. Gracias, ahí lo tiene. Violencia contra las mujeres. Hoy, justo en esta dinámica del mes de marzo, marzo, mes de las mujeres, el 8 de este mes, seguramente habrá varias, varias manifestaciones de colectivos de féminas que lo que buscan es no que se atrape a los desgraciados que las violentan, sino que se prevenga esa violencia. Y esto, esto va encaminado justo a esta dinámica. Gracias. 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 Gracias.